Este sábado 24 de octubre se realizará en Mazatlán el programa de gobierno en movimiento en donde se contará con la presencia del gobernador del estado Mario López Valdés del gabinete estatal, delegados federales y personal de los ayuntamientos del sur de la entidad Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario de Innovación Gubernamental dijo que la sede será el centro de usos múltiples en donde a partir de las 8 de la mañana se estará atendiendo a los ciudadanos informó que el programa de gobierno en movimiento se suspendió unos meses debido a las altas temperaturas registradas en la entidad y fue sustituido por el gobierno en movimiento en línea Debido a los meses de buen clima que le quedan a este año que son octubre, noviembre y diciembre arrancamos la modalidad de gobierno en movimiento regional y en esta ocasión estamos convocando a los municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia y Mazatlán esto tiene como finalidad poder abarcar aún más personas debido a las siguientes condiciones primero, que únicamente le quedan 3 meses de buen clima a la administración este año y el año que entra tenemos la veda electoral de tal manera que seguramente estaremos deteniendo gobierno en movimiento de 3 a 7 meses aproximadamente, dependiendo de la veda electoral de tal forma que lo que queremos entonces es meter acelerador para que en este último tramo del gobierno de Mario López de Valdez, gobierno en movimiento tenga la oportunidad de poder aprovechar las oportunidades de que se reúnen los tres órdenes de gobierno y poder atender al mayor número de personas posibles Karim Pechir señaló que además de la atención ciudadana de manera personalizada se estarán otorgando los descuentos en multas y recargos en pago de calcas y placas de circulación en todas las oficinas estatales de recaudación de rentas para que el gobierno esté funcionando ya está roto aChecos en el··· el går